what's up freestyleros y freestyleras bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a ver las mejores rimas de la regional de medellín de redpool colombia así que deja un like suscríbete y activa la campanita mi pana porque esto todo el mundo con las manos en el aire todo el mundo con las manos en el aire brazo con las manos en el aire 31 este dice antes que me apoyaba y ahora quiere ganarme sólo es un libro de caras por eso en la pista este rapero es un maldito en la fase te quito se quedaste en instagram no eres tan bueno sin los filtros así de sencillo yo lo estructuro demasiado estilo demasiado puro él es un grafitero sin futuro se queda todo el día pero rompiendo el muro despedida despedida no se la crean un día más en la oficina haciéndole bullying a betty la fea haciendo bullying a la betty la fea pero fea el fea papi el que no gurrea no culea el que no gurrea no culea what the hell es eso que es el que no gurrea no culea si culear es de sexo pero gurrear el que no trabaja gurrear es estar con cualquier mujer no importan no importando sea bonita o fea madre de dios madre de dios funatres funatres en twitter está empieza el evento un minuto de vídeo ya estamos fundados en twitter chat empieza el directo ya estamos fundados en twitter gurrear es lo que hace la gente cuando sale conmigo amigos y amigas estar con alguien que bueno ahí está tú quién es este chaval este chaval tiene escenita este chaval tiene trucos el de gurrea culea tiene gurrea culea en sí tiene trucos quién es este chaval encima tiene un nombre que también es cancelado en serio se llama fat n world en serio se llama fat n world gurrea mc se llama fat n world dio pero puede haber algo que no me fune en twitter o en tweets por favor de este chaval una sola cosa pido adiós le pido que si me muero sea de amor eso es lo que me está diciendo entre lamento se está persuasiendo todo mi tiempo y no tiene mucho menos un intento estabas entrenando y terminaste perdiendo porque se lo explica así estaba rapeando y no tenías ni idea porque viene el capo y con un micro te pasea lea ea ea el tonto se marea porque rapea si es el mejor pero este rapero no se pasa de la raya mira yo soy un super saiyan al menos va a morir bien cerquita de la playa es un super saiyan dice la mongola y yo soy asesino su poder quita la cola camarada yo que le respondo si me dice huevo nada no me están viendo la cola en esta jornada yo soy un super saiyan pero su milk la tenía guardada o que milk es el nombre original de chichi para los que han visto la serie en español la mujer de goku chichi se llama milk vale de ahí la referencia porque rapea haciendo así es el mejor gesto de la historia se refiere también chiste con doblaje mira fíjate que yo hablaba del doblaje y ha hecho chiste del doblaje hispano porque a cel le llaman célula que bueno esa traducción literal tampoco es una cosa como que o que barbaridad bueno vale cel celula burger hamburguesa pues eso yo tengo improvisación puedo decirte que no me perdona del frío sé que la queen pero cree que no me impresiona yo soy porque tengo una corona habéis visto el timing no habéis visto el timing o no que digo yo o sea pongo yo el ejemplo de hamburguesa pongo yo el ejemplo de hamburguesa y la siguiente rima inmediata es burger king digo yo burger hamburguesa play siguiente rima burger king no la sostiene este rapero nunca a mí me ganaba en honor a mi dura le voy a dar la picada y se fue todos saben que es verdad lo siento ahora sí este aterriza ya le gané y le di una maliza efecto dominó de dominos pizza eso es lo que yo quiero en cuestión quiero soltarte un poco de arte quiero generarte una buena impresión sé que el rap que te suelto siempre suena clásico esto no es rapi pero sí que te saco rápido eso todo es tan álgido este rapero claro que me suelta lo clásico ya le gané porque solo es un tarado le puse pan y lo dejé aplastado y se me fue porque no tiene nivel claro que rapeo y lo hago a placer de comida rápida me habla usted hasta la salchipapa con vino con café me parece muy bien pero puedo comentarte en mano que esto no es táctica porque me colocan comidas rápidas porque la canasta familiar no alcanza ni para comidas básicas y me parece una mierda extraordinario ojo jace del gueto ojo con jace del gueto jace nacido en el gueto tirando barras también te digo dicen no la temática es comida rápida bueno yo en la pantalla veo sandy y adn que son sus ak jace pero lo de la comida rápida no sé dónde aparece yo puedo decirte enseguida si medellín es una ciudad con cultura que la vida cuida deberían entender que hay que mejorar la comida y ahora si aparece comida rápida y antes ponía adn y ahora dice trisomía del 23 yo estoy desubicado chat la verdad que estoy estoy desubicado para tirarme eso y eso me parece cruel que tiene que ver que yo sea mujer soy inteligente eso es la cereza del pastel pero seguramente es lo que se comenta en el pastel no hay una cereza de forma alerta hay puesta la que se partió como galleta pero eso es verdad este rapero le gané lo esencial de la temática anterior te voy a hablar no me hablas de galleta no entra mi club social eso no es comida rápida esto me parece mal yo no quiero entrar dentro de este punto grupo social sabes por qué pues le falta hacer integral hay mucha actitud pero no se desempeña mucha actitud pero sand y se adueña mucha actitud pero me queda pequeña porque al crack en lo volví crack en el normal tú un chaval en silla de ruedas tú en una red bull que loco que guay saque guay no me alegro de que vaya en silla de ruedas no pero coño que mola que el chaval se lo ocurre para llegar ahí sabes la verdad que hoy hoy si estoy luchando por no ser cancelado no se me está dando bien hoy en mi lucha de no ser cancelado no se me está dando especialmente bien no se me está dando especialmente bien todo hay que decirlo que hoy en mi lucha de no ser cancelado y es normal que lo que me vienes a contar estos multiverso a la hora de rapear en un mundo paralelo él podría rapear y en un mundo paralelos me podría ganar no esto es multiverso hermano espérate un momento esto es lo que llego y pienso el público contigo está intenso pero me estoy preguntando dónde están los multiversos no lo entiendes es improvisación así que mejor coloquen atención estoy hablando de multiverso esa es la situación es un multiverso entendieron el patrón claro que entendimos el patrón entendimos tus bases y tu improvisación hablo de multiverso el maricón te estás enfrentando contra urgo en su multiversión hermano te voy a sacar de aquí delante lo que dice no me parece interesante porque el boxeo tienes apoyo pero es aguante es igual es igual para porque yo rapeo sabes que te parafraseo ninguno de esos raperos puede hacer lo que hago por eso te gano en el torneo que es lo que me vas a contar claro que yo te creo esto no es aguante tú eres mi saco de boxeo yo hermano llega y desespera no puede conmigo se va en la primera mira cómo empieza con esto si quieres el andy ya acelera así es como el urgo se desespera no te insulto por la silla de rueda soy caballero no esperes que el guante seda es normal que no me insulta pero lo usa como recurso pasa que cualquiera de las dos maneras lo está tomando como impulso deja de ser tarado porque ahorita no concuerda claro que no eres un monje tu evolución pasa a través de piedras tío una cosa diré y me disculpo de antemano eh una cosa diré y me disculpo de antemano pero si yo fuera competidor si yo fuera competidor y fuese en silla de ruedas no hubiera pasado la oportunidad de llamarme MC ya de ruedas lo siento mucho sé que es feo sé que tal pero yo no hubiera pasado la oportunidad yo no hubiera pasado la oportunidad o sea me parece un aka cómico guay sabes te ríes de ti mismo de buen rollo pero es que claro yo o sea de verdad sin funa eh urgo MC mis máximos respetos que además estoy viendo esto y está rapeando de locos pero yo no hubiera pasado la oportunidad yo no hubiera pasado la oportunidad la verdad de llamarme MC ya de ruedas o sea creo que es un autopunch divertido cómico que te da un carisma de entrada muy guapo sabes mira como el Andy llega y aproxima cada vez que está en la tarima te gano aquí o si quieres en la esquina entiende bien es silla de ruedas no silla de rimas al fin y al cabo la rima me han transportado hacia otros lugares me han hecho conocer ciudades junglas y manglares entiéndelo bien sabes por qué no me meto con mi silla porque te la presto a ti ceder un trono es la cosa más sencilla pues el cabrón le da durísimo espero que haya pasado la ronda porque me ha gustado muchísimo en la prehistoria lo que pasa es que no entiende este prank en el futuro lo mato con balazos en el pasado con superfuerza ¿qué quieres hacer manito? por eso es que lo mato pica piedra de una forma que sueno más hardcore tú eres el actor principal y yo soy el de reparto y me sobra madera Pablo Mármol Pablo Mármol pero ese es tu destino ya no va a poder entorpecer mi camino que tiene que ver con la temática te lo digo en Venezuela era un chamo y ahora aquí quiere ser chino ay pa' que no voy a hacer randia lo que estoy haciendo y ragiria la rima irradia veo como baila depende de la historia la cara del chan cambia el no tiene neocentrismo de humildad va a decir como va a ser engreído si no tiene nada que presumir como que no tengo que presumir si tengo ahorita buena vestimenta como que no tengo pero que sumir si todo el mundo a mi me toma en cuenta a ver buena vestimenta quiero decir parece un pijama del Primark o sea no nos volvamos locos buena vestimenta Gaviria parece un pijama del Primark la verdad como no tengo que presumir si siempre he tenido la herramienta ustedes nos copian ustedes no inventan nosotros copiamos ideas gonorrea y demostramos que pateamos en la pista que sea y de eso se trata del rap hijueputa gonorrea no es quien la cree sino quien mejore la idea no es quien la cree quien mejora la idea no solo es creer es que te la crea la vaina se puso fea venezolano que me ve quien ganó esta ronda tengo mucha curiosidad quien paso en esta batalla hijos de satan quien paso chank vale solo quería saber eso ya esta todo pero es algo cínico el tipo que quiere venir a calle es algo cínico yo creo que no tengo el físico pero este es un gol de tiro de esquina yo me la paso rio olímpico no es como rbn de joven este chaval rbn antes de viajar por toda colombia griten dime que te esta pasando bro de verdad que este tonto se calla dice que es basquetbolista ahora en la batalla encestó pero pisó la raya todo que esto es basquetbol y yo traigo salsa de cali como los hermanos Lebron yo siempre me pongo la 10 del mismo goleador y el no le puede meter mano si soy la mano de Dios ya dime como es que yo a ti te mato miñero te vas en cero y te hago el paso a lo tuyo como calipa changuero como calipa changuero pero pa mi que este no es rapero yo soy el que vengo de cali pero por la santa trinidad este va a descachar en la del cielo como la real que me dice ahorita que este rapero no tiene los versos no mentiré eso que la verdad que usted es un tronco y además de tronco es cero hueso que infeliz que infeliz mira la verdad que controlo la matriz así que tranquilo loco tu me haces el bis que la verdad rapeando tu solo eres un feliz que dice que yo soy un tronco un tronco también detiene el aprendiz pero así son estos ineptos que ven el tronco y no la raíz estos son superpoderes claro que los tengo porque esos son mis quehaceres lo mejor de todo es que vengo a romperle el sentimiento y a romperle los deberes que no tiene aquí como un freestyler si es el deber yo rompo la pista de baile la verdad es que este es un torpe y si me levanta la mano mi deber es darle golpes es darle golpes pero eso es muy torpe y yo les voy a contar la realidad me ha ido mal una y otra vez en esta ciudad mi superpoder es la fuerza de voluntad escuchaste lo que pasa pero si tremendo piquete de pedirte una caipiriña en la playa lleva este tremendo piquete de pedirte una caipiriña en la playa que ella fracasa y es lo que siento dicen que querer es poder y tengo que ganar porque llevo queriendo hace mucho tiempo ok y empecemos a batallar yo no niego que este lo hace genial pero que vas a decir cuando estés en la nacional hola soy el FBN primer campeón internacional como te va a salir por eso en la batalla yo si te voy a partir te digo porque yo te mato en este beat antes Marite y ahora el trofeo es para mi tiró solo una buena que minuto tan atroz te felicito te salió muy chimba mi voz yo soy campeón en modo Dios y tú eres participante de la 72 así que no que gonorrea que tiró un minuto y no soltó ni una idea seguridad que cosa tan fea ayúdeme que subió un fan de Maritea tres minutos hablando de otra persona esa batalla a ustedes le funciona yo soy el campeón aquí tengo la corona tú tuviste que hablar de campeones de tu zona el día que tú seas campeón amor para mí que provoquen te voy a abrazar te voy a decir lo mereces modo foque esa es la diferencia entre un rey que quiere hacer el enroque yo soy campeón y tú lo utilizas para hacer una rima mediocre ahí gonorrea tan dolido hablando de los demás este rapero que solo grita como un marica y no se puede meter en el compasar yo paso a ti da más mira que ya no es capaz era mi amigo y solo con un minutico se quito el disfraz que es lo que me vienen a contar yo te respeto mucho te admiro como rival pero te voy a matar porquería porque eres Andy y en Medallos no aceptamos la sandía que vienes a contar eres una persona que aprende a improvisar tú vienes desde Cali lo tengo que respetar pero vuelas mucho para ser de una sucursal pues muy bueno eh parece Bavaria si es de una sucursal pero bancaria eso es muy sencillo de verdad lo estanco a mi me llaman canco una cerveza y un cheque en blanco que me vienen a contar my free encima del beat yo meto le meto flow y es estoy aquí como se los prometí yo no voy a la nacional la nacional viene por mi tú puto emcilla eh puto urco eh como le pega eh graphic el timing del chat el timing del chat no te creo no te creo soy mejor y yo no me acelero que viva el arte y las obras de botero ay me metí me he perdido por mi lo siento soy mejor y yo no me acelero que viva el arte y las obras de botero ay aquí yo te la explico soy de mejor y por eso no caduco lo siento pero a este rap le gané si me respete entonces por favor ponte de pie no 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 redbull milagro redbull milagro redbull milagro de fátima no 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 oh puto burco tío es el mejor es el mejor es el mejor es el mejor bro es el mejor Ponte de pie Lo siento, pero a este rap le gané Si me respeta entonces, por favor, ponte de pie Tengo nivel, hablando bien Tengo poesía y tengo talento, full al 100 ¿Qué me van a sorprender? Esta rapera sin nivel Eso es cierto, yo no me clasifique hablando a lo bien Un saludo pa' White Zapata Te represento a ti también ¡Es normal! ¿Qué es lo que viene a contar? Yo sé que es tan porquetía Hablo de la senda y nadie lo sabía ¿Sabes por qué me paré en la batalla? Porquería Si ya desafía a Newton ¿Qué pasa con la rival mía? ¡No! ¡Tutu! Puto MC ya, puto Urko Lo amo Mi puto ídolo, de verdad Mi puto padre, ¿eh, Urko? Mi puto padre, ¿eh? Por eso te mato Por eso es que me parece que eres un novato Es que tú comes perro Es que tú comes gato El cómo habla, socio Mamagüevo Arigato Tío, ¿por qué? ¿Por qué? Porque todo el vídeo cancelado, tío No podemos escapar de la cancelación Cuando no es una cosa, es la otra Mamagüevo Arigato Gracias, Truman Gracias, Truman Hay personas que la cuentan Es como Rimo por si acaso Hasta mi cucho decía Que yo era un fracaso Pero hoy no creo en ser pelmazo Porque a su niño en silla de ruedas Ya está dando grandes pasos Me estoy volviendo un poco sentimental, loco Eso es lo que hay en mi coco Les estoy abriendo mi corazón Porfa, valórenlo un poco De verdad que eso es así ya, mi pana Gracias, Neville Te quiero, precioso Te amo Soy un ninja porque tú no me ganas Si ya estás viejito A mí me gustan las katanas Y esto es estratégico Porque este no tuvo un estilo tan métrico Vos te paraste Pero eso fue patético Usted fue el que se paró Y otro se llevó el crédito Me pongo como bestia, lo mato a la hora que quiero De verdad no me la agarras Estas son tres líneas Para cuatro barras Así de simple euro No me digas que no Que tiene mucha metodología y no le dio Que contra el un confiesa que algún día le ganó Convertí el parque en un parche Me llaman la escena del kickball Así de simple euro Rapio como Chris Klaus Si quieres en batalla Te hago beatbox Pa' que entiendas mi pa' Yo domino el elemento Hay parque Y hay parqueadero Pa' los eventos Es muy bueno este hijo de puta, eh Urco Nacional Pero es que Urco me está robando el corazón, eh Es que es la polla Este tío es el mejor Es el mejor Perdón si sueno poco feo Pero voy a matar Aquí al camarada Esto es una serie mexicana En la jornada Maldita Alicia No Mentira no Este raperito Que ya no me cambia el rostro ¿Qué pasa en este vídeo, chat? ¿Qué pasa en este vídeo? ¿Qué pasa en este vídeo, chat? ¿Qué pasa en este vídeo? ¿Por qué? ¿Por qué queréis que me cancelen otra vez? ¿Por qué queréis que me cancelen otra vez? Dejadme trabajar ¿Por qué? Conmigo no En la jornada Maldita Alicia Urco se la adivina fuerte, eh Este raperito Que ya no me cambia el rostro Conmigo no hagas gestos Y no te creas de monstruo Que todos tus truquitos Ya me los conozco Y pilla Mima sencilla No estoy dando pela Como fuera una grilla Este raperito Solo dice cosas sencillas Literal volvió una silla Una muletilla Antes decíamos Una cosa te diré Hay cosas de la jerga colombiana Que me parece espectacular, eh O sea ¿Ya le hice una pela a esta grilla? ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Qué es hacerle una pela a una grilla? Bro, ¿qué carajo es eso? Ojalá Nah, ¿de dónde vienes, Bruno? Nah, vengo de hacerle una pela a una grilla, tío ¿Sabes? A gustísimo Perdónate la interrupción de nuevo Es que no puedo tomarme en serio este directo ya Es que ahora uno en el chat pone Las colombianas están lindas ¿Hay algo no cancelable? ¿De este directo, por favor? ¿Hay algo no cancelable de este directo, por favor? Es decir que el concepto colombiana me ha gustado O sea, me ha hecho gracia Pero... Podemos pasar Podemos hacer el cantante Y ahora sin un bus manejamos el volante Del rap al instante Te tengo que matar al under Con un flow que sigue sonando sensacional Chan no es una mentira Chan es una realidad Que atravesó Medellín como el circular Miren toda la realidad que yo les pinto Yo quiero comer bien y tener un futuro digno Guerreando por monedas Eso sonó muy lindo Yo necesito plata para salir del laberinto En el que yo estoy metido Así que si han entendido todo el maldito sonido Pero él creía que era el mejor de la Red Bull Llega el mega de pega Colega baja del bus de una vez Es como empecé en este free OG Cuando voy haciendo rimas Voy a mil Él quiere una chica Y dice que va a coger ¿Sabes qué le pasó a Sansón Por buscar una mujer? No me vengas con mamadas Porque aquí yo voy a ser el campeón ¿Sabes por qué yo soy cabrón? ¿Por qué? Soy Sansón sin mujer Soy Aquiles sin talón ¡Gol! Ojo mega que le da la vuelta y se fuma el chanque Ojo mega que se fuma el chanque En el autobús Pero qué pasa imbécil Aquí el viejito eres tú Por eso no hay problema en la verdad Es que ya le dieron el puesto a alguien con discapacidad Alguien con discapacidad Para matarte con rimas Y qué importa si el hombre no camina Si esto se trata de freestyle y con rimas Esta mierda se gana con la mitad del cuerpo para arriba Eso es lo que dictamina Porque la verdad yo estoy en la tarima Él va al colectivo Se sube al bus Camina Y él está caminando en este bus Caminas En este bus caminas Porque no me importa La explosión me anima Porque cuando estaba en los autobuses Pidiendo propina Los recuerdo con cariño Pues fueron también tarimas Claro, claro Esos fueron también tarimas Porque había gente que le daba propina El OESO y Medellín Eso sí lo anima Yo estaba en Guayaquil Y planeaba llegar a Lima Pero yo la esquivo como en Matrix Ávil Soy para hacer esto, papi No importa lo que diga Yo estoy happy Tú, tú, tú Un momento, un momento Es que Urko ha llegado a la final, bro Vaya puto astro Muy de Urko en este canal, eh Muy de msilla, eh Astro Como Charlie, Charlie Siempre le van a ver volviendo un lápiz Es como yo rimo Pero este se esfuma Porque la verdad Solo es un falde Ah, esta es la final Esta es la final Oh, error, error de lectura de guión Es la final Vale, entonces lo que ha pasado Es que Mega ha ganado a Chang Vale, 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 vale Error mío, error mío Lo siento Me disculpo por ello Yo estoy happy Él es muy hábil Soy para hacer esto, papi No importa lo que diga Yo estoy happy Él es como Charlie Charlie Siempre le van a ver volviendo un lápiz Es como yo rimo Pero este se esfuma Porque la verdad Solo es un falde, Maluma Él siempre se las escribe De Red Bull yo necesitaba alas Él necesitaba una pluma Esa fue la diferencia Que le estoy dando Demasiado cool Con contundencia Por eso no hay problema ¿Qué pasa? Hoy soy domicilios.com Estoy llegando a la caja No le voy a tirar A este madafaka Soy rapero Una conversación mía Con la rata Si entiendes el proceso En el ramo beso Y este rapper Que no da ni un peso Si venimos Porque subimos el progreso Me junto con la rata Y los dejamos sin queso Eso Que me habló De verdad ¿Yo qué voy a hacer? Estas batallas a mí Si me pueden joder Si no dicen ni chimbas Yo qué voy a responder Entonces yo me macho Mira que me desespero Para que muevan la mano Todos los culebreros No soy el favorito De estos ñeros Pero están claros Que si soy el más rapero Tío es que es el mejor idioma del mundo Para que muevan la mano Estos culebreros O sea ¿Puedo decir algo De culebreros Yo en algún directo Y que me lo toméis Como si no fuera Apropiación cultural Por favor ¿Será que es que...? Culebreros Es precioso Escribo O me pongo a arrepentir O solo me cago De miedo Aquí en el free La verdad Es que no sé qué decir Es la primera vez Que llego hasta aquí Pero bueno Hay que hacerlo muy cool Por eso no hay problema Hoy mato el estrés Hoy será una Y mañana serán tres Porque pa' todo en la vida Hay una primera vez ¡Mega, eh! Con esto significa Que tenemos a Mega A RBN A Chang Y a Urko En la Nacional de Colombia Muy buen nivel En esta regional Cosas muy sorprendentes Un vídeo muy cancelable Pido perdón Pero así es la vida A veces sucede Así que nada Espero que os lo hayáis pasado bien Que os lo hayáis pasado bien Mis culebreros ¡Suscríbete al canal!